Antes 5.000 amigos, ahora tal vez menos de 5. Una sastrería donde convergían muchos amigos. Siempre ahí, en cada lugar. Un negocio de 71 años que se niega a morir. Me regalaron de pastel a máquina. En 1952 ya cosía yo pantalones. Tenía yo, soy del 34. De 15 años ya estaba yo en un desastre. Y a Lucila. Era pastel, era para comerme. ¿Y qué quería ella? Era de chocolate. ¿Qué quería ella? Que no lo tocara yo. La vida es solo recuerdos plasmados en fotografías. Gracias al señor Rafael Simancas, mi tío, mi padrino, mi segundo padre. Como 5.000. Muchos amigos, casi todo el centro. Qué bueno, y venían mucho aquí. Sí. Con frecuencia. Es una recepción que vino el gobernador. La sonrisa blanca. 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 Gracias.